Hola, bienvenidos a nuestro módulo de técnicas pictóricas. En esta clase vamos a comenzar a hacer nuestra pintura. Vamos a ver teoría del color, vamos a aprender a mezclar colores, a diferenciar lo que es tono, lo que es matiz, vamos a ver un poco de armonía y vamos a empezar por proporcionar nuestro dibujo. Vamos a escoger la imagen nuevamente de lo que queremos pintar. En este caso yo escogí una imagen de la viuda negra y la vamos a pasar al lienzo exactamente como hicimos con el dibujo. Tomaremos las medidas, haremos la proporción y pasaremos nuestro dibujo. Tan pronto eso esté listo, estaremos listos para comenzar a pintar. Estamos en la plazoleta de Artes, estamos ubicados atrás, al lado de los parqueaderos. Esta es nuestra zona de trabajo. Trabajamos sobre la mesa, trabajamos sobre caballete también. Lo que vamos a necesitar para estas clases son el lienzo como lo dije y pinturas acrílicas en amarillo, azul, rojo, blanco y negro. Pueden utilizar de estas que es vinilo acrílico, pueden utilizar acrílicos de la marca que ustedes quieran. Los únicos colores que no tenemos para preparar son el dorado y el plateado, que si lo necesitan pues lo tendrán que comprar aparte. Pero básicamente trabajamos siempre con amarillo, azul y rojo, blanco y negro para lograr todos los tonos que necesitamos y todos los matices que necesitamos. Entonces estamos listos prácticamente para comenzar a pintar. Vas a necesitar una paleta plástica con reservorios, con estos huequitos que ves acá para poder hacer las mezclas de pintura. Un trapo para limpiar nuestros pinceles. Para hacer el fondo de nuestro cuadro vas a necesitar una brocha de aproximadamente pulgada y media, dos pulgadas de ancho de cerda, pinceles redondos y planos de cerda que son pues bien económicos y nos van a dar un buen trabajo finalizado. Y ya para las partes más específicas y que necesitamos más detalle, utilizaremos pinceles de nylon que la cerda es mucho más suave y nos va a permitir hacer esos detalles que nos hacen falta. Gracias por ver el video.